¡Suscríbete al canal! Dispárate al otro, dispárate al otro ¡Ahora ya no eres tan duro! ¡A tú no vas! ¡Genial! ¿Suscríbete al canal? El artillero tiene muy poca vida, ¿cómo es que se bajó tanta vida? Por acá caigo a la nada ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Por acá caigo a la nada! ¡Por acá caigo a la nada! Alarma ha interceptado informes de que el pacto ha localizado y asegurado el lugar donde se ha estrellado el Pillar of Outing La buena noticia es que el capitán sigue vivo La mala noticia es que el pacto Ha capturado a todos los oficiales de mando Supervivientes Rápido, busquemos la última Lancha salvavidas para poder reunirnos Con el resto de los supervivientes Está bueno, está bueno Vamos a encontrar por dónde Creo que va a ser por aquí o por aquí es donde viene la otra vez Me parece que por aquí es por donde salí Para entrar a la otra ¿No? Sí, ¿verdad? Creo que sí Sí, mira, aquí está esta Esta ya no ¿Pero dónde quedó? ¿Dónde quedó la otra? Se me patina bien fea esta cosa ¿Será ahí donde está esa nave? No sé, no creo No aparece, ¿verdad? A ver, me acerco Ah, sí, mira, sí, 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 sí Ah, no, no es aquí Está la nave, pero no hay No veo la... No veo la... La tapa, hasta me olvido La cápsula de escape Por aquí creo que no he pasado No, creo que he pasado Al lado de una roca, sí Así que... A ver... Ah, sí, mira, ahí está Ahí está Detectados supervivientes Hay marines escondidos en esas rocas Ok, ok Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos para arriba Vámonos para arriba Ahí ya no pasa el pardo Ok Síguenos, síguenos, síguenos Tranquilo Ok, 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 ok Aquí están las marines Perfección Así se hace Sabía que había uno a bordo ¿Alguien lo ve? Ok, falta... Ahí viene la otra nave Ok, 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 ok Le van a salir, le van a salir Vamos, hijo ¡Muere! A ver si se tuvo que morir Nada así, no me digas que naciste Se volvió Ahí está ¿Tú? ¡Muérete! ¿También me disparas tú, hijo? No te manches ¡Muérete! ¡Que te mueres! No se muere, hijo de su mandarina ¿Ya? Ya Ahí va otra Ahí va otra nave Hija de su mandarina Corre, 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 corre En serio, me como quisiera poder desprintar No puedo desprintar, está feo ¡Muere! Igual todo un cargador, 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 todo un cargador Uy Regeneros, 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 regeneros Gracias Ahí hay otro Igual ¡Muere! Ahí está, ya se murió Creo que se murió Perfectión ¡Muere! 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 ¡Me volvi aquí! ¿Dónde vas? Tengo otro, pero no sé dónde está ¡Ah! Está aquí conmigo Ok Necesito cambiar esta arma Ya Está vacando sin municiones Aquí vienen más En viviendo los cargadores Vienen morados Ajitos Dimeınız Ahí el morado No, 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 no Hoy Power Oye Dos Los Dime No aparece el morado, se me aseguró ¿Cómo va el audio? 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 Esos son todos Recibido, voy para allá Vámonos teniente, luego tenemos que hacer un rescate El enemigo ha capturado al Capitán Casey lo tiene preso en uno de sus cruceros, el Verdad y Reconciliación La nave mantiene actualmente su posición a unos 300 metros por encima del otro lado de esta vicenda ¿Y cómo entraremos en la nave si está en el aire? El cuerpo me ha dado un rifle No alas Hay un ascensor de gravedad que transporta tropas y suministros de la nave a la superficie Así entraremos Cuando entremos en la nave podré localizar... Gracias por ver el video... Gracias. La señal de rastreo de los implantes neurales del Capitán Case. Venga, vamos, ya, 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 el cuerpo no nos paga por horas. Nos mantendremos en el terreno elevado de la derecha, así podremos examinar la posición del pacto sin que nos detecten. ¡Atención! He detectado cañones fijos del pacto cerca del siguiente paso. Recomiendo que uses el rifle de precisión para eliminar a los artilleros mientras yo pido refuerzos a los marines. Preparaos para darnos apoyo, sargento. El jefe maestro va a eliminar a distancia a todos los que pueda del pacto. No abráis fuego hasta que oigáis que el enemigo nos dispara. Así podremos conservar la ventaja de la sorpresa. ¡Vamos! ¡Atención! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Váis a morir todos! ¡Suscríbete! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Toma ya! ¡Contacto! ¡Enemigo a la vista! ¡Respiro! ¡Sigue así! ¡Y aquí! ¡Todo tranquilo! ¡Maldita sea! ¡Esos cañones fijos nos van a hacer pedazos! ¡Fuego! ¡Fuego en el agujero! ¡Genial T.O.D! ¡Encontraré a ese cerdo! Este se ha movido ¡Suscríbete! ¡Buen trabajo! ¡Dios! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Les hemos dado una lección! ¿Necesitan más munición? ¡Suscríbete al canal! Hemos asegurado la zona. Vamos a hacernos con el gravi accesor. Marines, preparaos para el abordaje. Sí, señor. Cortana, Echo 419. Hemos llegado al ascensor de gravedad y estamos a la espera de refuerzos. Recibido, Cortana. Aguantad, compañeros. Martillo corto. Cuando estemos dentro de la nave, puedo localizar la interfaz neural del mando del capitán. Probablemente estará en el calabozo de la nave o cerca de él, lo que reduce el área de búsqueda. Echo... 419 aproximándose. Despejad de la fauna. ¡Oh, pobre ellos! ¡Ha llegado la caballería! Estamos dentro. He localizado el traspondedor de la INM del capitán. No se detectan defensas del pacto. ¿Qué? ¿No hay nadie del pacto? ¿Crees que no hay nadie en casa? ¡Allí! ¡Fuego! ¿Eh? ¡Mira! ¡No me ofrezco! ¡Chúpate! ¡Pensé que no salíamos de esta. ¡Ya lo creo! ¡Ya lo creo! ¡No! ¡Nada! Esto es todo lo que sabes hacer Vais a morir Vais a morir ¿Me tenéis? ¡Este se ha movido! ¡Este se ha movido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Zona segura señor! ¡Nos vale que sigamos avanzando! ¡Es apuesta! No puedo desactivarla, no podemos pasar por aquí Podríamos usar los pasillos laterales para buscar un camino En ese espacio tan estrecho seríamos un blanco fácil Nosotros podemos mantener esta posición si usted busca una forma de entrar Jefe, a ver si encontramos una forma de abrir esta puerta ¡Se ha ido! ¡Uy! ¡Lo siento! ¡Vamos! ¡No! 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 Espera, esa de ahí es la puerta bloqueada Están esperando al otro lado, los controles para abrirla deben de estar en esa sala Espera, esa de ahí es la puerta bloqueada Los marines están esperando al otro lado, los controles para abrirla deben de estar en esa sala ¡Suscríbete al canal! 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 ... no oye 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 oye... esto es lo que voy a grabar sin... la voy a subir sin... ...sin grabar el audio porque no de nada... ...sin superar los audio porque si no... va a ser una batallita... Todo despejado, señor Debemos avanzar Todo el mundo tranquilo Grita si veis auto ¿Cómo vamos de tiempo? Ya, bueno Por el momento vamos a dejar el video por aquí Gracias por ver Dale like si te ha gustado Suscríbete si te ha suscrito Comparte con todos tus amigos Si me estás viendo desde Facebook Pásate por el canal de YouTube Si me estás viendo desde YouTube Pásate por el canal de Facebook Ve a mis videos además Si me gusta tu plus Que te apetezca Y nos vemos Hasta el próximo video Hasta luego Y adiós